Hoy la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Cocina y Los Rosales que tanto ha luchado por el bienestar de la mujer de Cocina y Los Rosales cumple 25 años y queríamos darle la palabra a su presidenta, Estela Moya ¿Cómo hemos cambiado? Pues sí, hemos cambiado pero aquí seguimos Empezamos hace 25 años esta andadura en la que las inquietudes de unas cuantas mujeres consiguieron dar forma a la idea de una asociación y claro, hemos cambiado pero también somos las mismas o al menos seguimos manteniendo las mismas ideas respecto a los fines de nuestra asociación porque en realidad con todo lo que hemos cambiado siguen estando presentes las mismas reivindicaciones algunas incluso con mayor fuerza La defensa de los derechos de la mujer Promover medidas que superen la desigualdad entre mujeres y hombres Sensibilizar a la mujer y a la población en general de la situación de esta en la comunidad Aparecer la participación de la mujer en la vida social del pueblo Estos son algunos de los fines que escribimos hace 25 años los estatutos de nuestra asociación y quizás en este momento de la sociedad la sociedad incluso nos necesita necesita de mujeres valientes como nosotras que sean capaces de bajar la voz de ponerse en primera fila y reivindicar lo que empezaron otras esas que mencionó Isabel antes Por ponernos en el hielmo el feminismo sigue siendo una lucha pero no es una lucha contra nadie es una lucha por la igualdad me enerva cuando leo o escucho decir a las mujeres yo no soy machista pero tampoco soy feminista ¿Cómo? ¿Que no eres feminista? ¿No quieres la igualdad entre mujeres y hombres? Y entonces es cuando pienso y siento que seguimos siendo necesarias para transmitir a hombres y a mujeres la esencia del ser mujer porque como decía Simón de Baguá no se nace mujer se llega a serlo es la sociedad la que dice el rol que tiene que desempeñar la mujer y las únicas armas que tenemos en nuestras manos para cambiar los roles del que nos designa esta sociedad son la educación la autonomía económica y la lucha colectiva y ahí es donde debemos estar todas y cada una todos y cada uno educando en igualdad promoviendo la autonomía económica de las mujeres y uniéndonos como asociación para hacernos visibles e indispensables en nuestro entorno y creo que hemos puesto nuestro granito de arena yo siempre digo que Tocina es como un microcosmo donde todo lo que pasa a nivel mundial pasa aquí casi por la misma proporción bueno, algunas cosas ya es por detrás eso sí, pero llegan y llegó nuestra asociación reivindicando un lugar de las mujeres en los centros de poder de nuestra sociedad en el ayuntamiento en las hermandades en las empresas y lo que antes era extraño ahora casi que no nos sorprende no nos sorprende que sean hermana mayor que sean gerente o confesada me falta alcaldesa pero ya llega ratón y como dice Gloria Steining una vez que nos cansamos de buscar la aprobación nos damos cuenta de que es más fácil ganarse el respeto y nosotras ya no buscamos la aprobación de nadie nosotras ya no hemos ganado el respeto en estos 25 años de andadura ha habido momentos buenos excelentes y otros no tan buenos cuando el otro día hacíamos memoria de todas las actividades que habíamos hecho en estos años recordábamos un abanico increíble de talleres actos viajes charlas transcurso que van desde la formación las manualidades la cultura el arte el deporte la empresa al simple entretenimiento al juntarnos para tomar café o cenar bailar y divertirnos creo que lo más atrevido que hicimos fue nuestra primera cena del día de la mujer trajimos un boy no sabía no sabíamos dónde iba yo primero pensamos que no se iba a punto a nadie y luego se nos quedó el chico en local estamos todos acobardados la situación la mayoría por una vergüenza tremenda bueno digo la mayoría porque hubo dos que se lo pasaron de miedo caro y pepa no creo que a ninguna de las que estábamos allí se nos olvida la alegría de pepa cuando se le sentó el boy en la prima ni de lo que nos reímos y ese evento se convirtió en una tradición que duró unos cuantos años y hasta montamos una caseta de ferias y todas las mujeres se hicieron trajes de flamenca y llenamos la feria de alegría y de coloritos la caseta de la asociación de mujeres y eso que no había recinto ferial pues así todos nos hicimos un sitio y éramos visibles y nos empezaron a tener en cuenta y otra vez limpiamos la plaza de Abazo madre mía para hacer una fiesta de los dulces caseros y llenamos tocinas de dulces que hacían las voluntarias y se vendían por el chocolate y trajimos un taller de vidrio tijani donde salieron dos empresas y mujeres emprendedoras en estos 25 años han sido tantos mentores valientes que han puesto su granito de arena para que seamos lo que somos ahora que sería injusto por nuestra parte no nombrar a las que han estado en primera fila tan injusto como no nombrar a todas y cada una de las que durante estos años han estado participando en todo ahora quiero nombrar a Margari Mora a Loli Martínez Tele, Caro, Aguera Mora Pepi, Margari Montero Virginia, Fina, Mati Sofía, Rosy, Celes Rafaela, Rosa González Lore, Lemoya y muchas otras incansables que estuvieron dándolo todos por todas que me perdonen a las que olviden nombrar que seguro serán muchas y también nuestro eterno recuerdo a las amigas que ya no están y que dejaron imborrables sentimientos en nuestros corazones sobre todo del agradecimiento por haberlas tenido cerca María José y Julia y ahora quiero que suba la actual multa directiva Loli, Martínez, Loli, Carmona Arcadia y Margari Mora y lo siento pero como no podemos hacer un reconocimiento personal a todas y cada una hoy queremos rendir un pequeño homenaje a las primeras mujeres que fundaron esta asociación Isabel y el rey Lola, Carmona Conchita Maqueda por favor Margari Trollano Yace Ramón Maqueda Llegamos a dar un pequeño detalle a estas valientes que estuvieron en nuestra primera punta directiva meu車 Aplausos 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 Nosotros creído que por la valentía de coger la rienda de nuestra asociación durante estos años y ser presidenta, queremos entregar una pequeña placa conmemorativa a Isabel Viento Rey, nuestra primera presidenta. ¿Alguna vez le llevamos un regalito porque han estado ahí en requerren? Lola Carmona. En Caldita, Valenzuela, ¿no seáis venidos? Sí. Hola, veanle. La Asociación de Mujeres Emprendedoras de Cocina y Los Rosales, Aloli Carmona Cortés. Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie. Gracias por tu lucha en la defensa de los derechos de la mujer. Cocina, 8 de marzo de 2019. ¡Vaya anda! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 Ya saben que no me gusta nada, nada esto. Los odio. Yo siempre detrás, en delante, nada. En primera línea, nada. Y además es un anterrono como la de los programas de televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Conmigo contáis siempre. Porque yo soy incombustible para todo, pero aquí en primera línea no me gusta. Pero muchísimas gracias, de verdad. Así que, gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué buena la toda! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y ahora vamos a pasar a la candidata, la candidata que ha sido merecedora del reconocimiento de la mujer de 2018. La invisibilidad histórica que han sufrido las mujeres, a menudo apartadas de la historia oficial, hace que desconozcamos a muchas que utilizaron su imaginación, su voluntad, sus fuerzas y a veces su vida para contribuir en la construcción de una sociedad más justa para mujeres tiernas. En contra de múltiples barreras, las mujeres en todas partes del mundo han participado en nuestro desarrollo social desde el amanecer de la civilización hasta nuestros días. Muchas mujeres, sobre todo las que osaron a salirse de la norma, tuvieron que luchar contra la incomprensión de la sociedad de su tiempo, o contra el fascismo o el racismo, o simplemente contra una absurda discriminación basada en el sexo, la clase social o la raza. Algunas como Marie Curie, con sus dos premios Nobel, han pasado a la posteridad, pero muchas otras han caído en el olvido, convirtiéndose en las grandes olvidadas de nuestra historia. Por eso, desde la Delegación de la Delegación de la delegación de la Igualdad del Ayuntamiento de Tocina, queremos hacer todos los años este tipo de reconocimiento a la mujer de Tocinero Rosal, contando con toda vuestra participación, abordando la candidatura. ¿Por qué? Porque queremos formar parte de la historia, pero no con grandes mujeres olvidadas de nuestro municipio, sino con grandes mujeres reconocidas. Así que Rocío, ven, vamos a dar ya de esperarnos. Bueno, pues pasamos ahora a la entrega de premio del cuarto concurso de los reconocimientos a la mujer de Ticina de los Rosales 2019. Han sido nominadas al concurso este año siete. Siete candidatas, las nominaciones las han realizado personas del municipio que consideraban que estas señoras merecían este reconocimiento. Desde aquí, a la gracia de estas personas que han presentado las candidaturas y que sin ellas, por supuesto, no hubiera sido posible el concurso. Una vez finalizado el plazo para la presentación de estas candidaturas, pues un jurado, formado por personal del ayuntamiento y por personal de la asociación de mujeres, procedió a la elección de la mujer ganadora. Tengo que decir que para el jurado la elección ha sido bastante difícil, porque creíamos que todas las mujeres que han sido presentadas, pues merecían este reconocimiento. Pero bueno, teníamos que elegir a una. Así que a continuación, yo voy a nombrar a cada una de las nominadas, exponiendo los principales motivos que han expuesto en su presentación. Voy a nombrarlos a todas y posteriormente revelaremos el nombre de la ganadora, que subirá a recoger el premio. Y una vez entregado el premio a la ganadora, pues haremos entrega a todas las demás de un detalle de reconocimiento también. Bien, bueno, pues paso a nombrar a las nominadas, que son Arcadia Sánchez Rico, y dicen de ella que participa activamente desde hace años en la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Cisina Los Rosales, contribuyendo al empoderamiento de la mujer en nuestro pueblo. Ha formado parte de su junta directiva. Hace unos años enfermó y ha hecho de su enfermedad el motor para colaborar con la Fundación José Carrera y realizar un blog para poner en contacto y agrupar a pacientes de toda España con su misma patología, a los que ayuda con su vitalidad y consejo. Bueno, Celestina Pérez Pozo forma parte de la agrupación del Carnaval de Cisina Los Rosales, actualmente su presidenta. Se desvive para que esta tradición siga latente en nuestro pueblo, y a pesar de trabajar desde bien temprano, a veces desde las 5 de la mañana, saca tiempo para ensayo, elaborar letras, música, preparar con niños y jóvenes las actuaciones, promoviendo entre los jóvenes nuestra tradición. También forma parte de una agrupación musical de rumba y sevillana, que se ha prestado en numerosas ocasiones a actuar interesadamente en actividades benéficas. Sigo con la siguiente candidata, Matilde Pósito Chávez, persona activa y dinámica de la PAD. La PAD ha formado parte de la PAD de Tocina, de la PAD de Tocina, forma parte del Coro Parroquial de la Parroquia de Tocina, así como de otros coros de hermandades, y está en la Asociación de Mujeres. Ha colaborado con la Asociación de Medio Ambiente de Tocina Los Rosales, colabora en catequesis y en todas las acciones y actividades benéficas de la parroquia, así como en otras no parroquiales, como por ejemplo actividades jornadas de la biblioteca, sobre títeres, juegos, etc. Organiza y realiza teatros, cuentacuentos, talleres, manualidades, inglés, educando en valores a niños y mayores. Participa activamente en encontrar un hogar a las mascotas abandonadas. Cada mañana envía la previsión meteorológica, mediante WhatsApp, a muchos vecinos y vecinos. Todas estas actividades las realiza sin ánimo de lucro, de manera puntaria, transmitiendo solidaridad, tesón, afecto, alegría, sacrificando en ocasiones la conciliación de la vida familiar y laboral. En definitiva, un ejemplo para todos y todas, pues demuestra una actitud y actitud difícilmente inmigrable y muy pocas veces reconocida técnicamente. Ahora sí. La siguiente candidata, Irene López Barea, estudiante ejemplar. Finalizó hace dos años el grado de Medicina por la Universidad de Sevilla con las mejores notas y se marchó ocho meses a Cuba para ayudar y conocer a que haya realizado. Ya de vuelta, se ha preparado el mil y ha realizado hace poco el estante. Siempre ha sido una persona muy comprometida, ayudando en acciones pederógicas de la parroquia, de Tocina, de pastoral juvenil de Sevilla o de pastoral universitario. Y en catequista, un aplauso. La siguiente, gracias Durán Nogal por su ilustra, calidad, amabilidad y ganas de ayudar a los demás. Es una persona activa que colabora con todas las civilidades parroquiales y que ayuda a los demás en todo lo que puede. Su trayectoria personal le hace ser una mujer luchadora que merece este reconocimiento. Ha superado a lo largo de su vida muchas dificultades y siempre ha mantenido su sonrisa y su actitud positiva. María Josefa Escorial González, siempre ha sido una vecina que es plaza, alegre, cariñosa, dispuesta a ayudar a todos y a todas, implicada activamente en la parroquia de Tocina y en Catequésis, ayudando y colaborando en todas las actividades y acciones benéficas que se realizaban. Su conexión especial con la gente joven, por su cariño, alegría, dinamismo, ha sido algo que le han destacado siempre. Actualmente, su edad y enfermedad hacen que ya no participe activamente en las cosas de nuestro pueblo, pero su trayectoria es digna de destacar y merecedora de esta mención. María Josefa no ha podido asistir y, bueno, pues está con nosotras un familiar y, igualmente, pues le agradecemos y le damos un fuerte aplauso de la gente. Y Rosario Gea Escorial, es una persona sencilla, trabajadora, amable con todo y toda, que lleva años trabajando de forma constante, silenciosa y con alegría para hacer un poquito mejor el mundo en el que vivimos. Además de su trabajo, saca tiempo para ser tatequista en la parroquia de Tocina. Forma parte del foro parroquial, colabora en todas las actividades y acciones benéficas de la parroquia y se es miembro activo del Movimiento de Ayuda a las Misiones desde que se fundó. En el Movimiento de Ayuda a las Misiones, forma parte de su junta directiva y trabaja de forma incansable, año tras año, para realizar todas las actividades con las que financia los proyectos que esta organización realiza y a aquellos que los colaboran. Un aplauso. Bueno, como digo, el jugado lo tuvo muy difícil con estas siete maravillosas mujeres, pero tuvo que elegir a una. Así que la ganadora es... Matilde Esposito Chávez. Un aplauso. Gracias. Gracias. Bueno, y a las demás, pues, queremos darles un detalle de reconocimiento y de agradecimiento. Así que... Rosario, por favor. Gracias. 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 Y a José Sascorial lo recoge también la chocina. Gracias. ¿Y Celestina? Bueno, yo quisiera decir que este año son siete las nominadas, que creo que es el año que más candidatas hemos tenido. Pero a pesar de ello, pues son pocas. Son pocas porque hay muchas más mujeres de gran valor que merecen este reconocimiento. Y que yo desde aquí quiero animar a todos y a todas para que próximas ediciones del concurso no os sentéis. Porque es una pena que no se reconozcan a todas las mujeres que aquí hay que tienen gran valor. Pero deciros que a todas las candidatas que no han sido ganadoras se puede volver a repetir en los próximos años. Así que todos los años que hemos tenido el concurso hay mujeres que han sido candidatas, que no han salido elegidas y que no han presentado más. Así que os animo a seguir presentando a ellas y a otras muchas más. Y ya por último, yo simplemente quiero agradecer y reconocer a todas las mujeres de gran valor y que han luchado por la igualdad a lo largo de la historia. Y bueno, como ha hecho a vos Isabel, explicando todo el manifiesto que ha hecho, pues que gracias a ellas tenemos la igualdad que tenemos ahora, pero que todavía falta mucho. Y que os animo a todas y a todos por seguir en esta lucha. Y bueno, muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Bueno, pues ya llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos en este acto del Día Internacional de la Mujer. Hoy este día está más iluminado que nunca gracias al Ayuntamiento de Tocina y nuestro alcalde Francisco Calvo que han iluminado como si fuera un faro uno de los lugares más emblemáticos de Tocina y los Rosales como es la chimenea de la Azucarera en esta ocasión con el color morado. morada y majestuosa nuestra chimenea nos ilumina a todos y todas como si velara con la igualdad de todos sus habitantes de Tocina y los Rosales. Muchas gracias. Pero antes, como quiero que se haga en todos los actos antes que os vayáis en todos los actos del Día de la Mujer o de la violencia de género pues que podamos cantar el himno de la mujer y me gustaría que sonara hoy también para todos vosotros. Gracias. Este día que tenía que culminar y desde lo que es hermosa todo el mundo nos escucha pan y rosa, pan y rosa mientras vamos marchando En nuestra lucha hay hombres Porque son nuestros hijos Y nacieron de nuestro ser No seremos explotadas De las cunas a la fosa Es por eso que luchamos Por el pan y por la cruz Mientras vamos marchando Las mujeres van llorando Muchas mujeres muertas Que murieron por el pan Y escuchando nuestro canto Las almas libres reposan Y es por eso que luchamos Por el pan Y también rosas Las almas libres reposan Las almas libres reposan Las almas libres reposan Gracias 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 Gracias